Le doy la bienvenida. ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? Feliz. Feliz de tenerte tocada ya acá, en este espacio de conciencia elevada. Le doy la bienvenida a tu comunidad y a todos los que se sientan motivados también de empezar a ver la realidad de otra manera. Esa es una invitación amorosa que hago y que sepan que hay cosas que son puro cuento. Debo decirlo. Y no es momento de tibieza, Lorena. ¿Viste? Hay que ir bien al hueso con las cosas. ¿Cómo estás? Exactamente. ¡Ay, muy feliz! Muy feliz porque pronto me voy para Argentina y cada vez que voy a Argentina me llena el alma. Yo siempre digo que Argentina es mi recreo, me encuentro con mi gente, con mi familia. Es como que disfruto a pleno esos momentos que comparto con la gente. El abrazar, Lore, lo que se extraña, abrazar a tu gente. Porque las redes hoy te permiten estar conectados, pero el contacto físico es algo que extraño y que necesito. Se necesita, cuando uno está lejos, estar con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Así que bueno, cada año intento tomarme un tiempito para estar con ellos y ser hija. Yo le digo a mi marido y a mis hijos, me voy a ser hija. Por un momento me voy a disfrutar a mis papás. Es verdad. Y amo, amo poderlo hacer y estar con ellos exclusivamente. Porque a veces, después que uno arma su familia, tardemos en estar el tiempo con nuestros papás exclusivamente con ellos. Entonces, ese tiempo que estoy hoy, esos días, soy hija. Soy hija plena. Qué bueno. Que ellos puedan ver, tus hijos también puedan ver ese vínculo. Que una madre también es hija. Porque a ellos se les escapa a veces ciertas cuestiones. Por ahí no interpretan. Piensan que mamá parece incluso que viene de otro planeta. Como que a veces no la asocian con determinados roles. Y qué lindo es esto del compartir también y que te vean en ese aspecto alineado, si se quiere, y de vinculación. Fíjate qué interesante el abordaje que le estás dando. No puedo evitar pensar y relacionarlo con el tema que te aborda, con el cual te sentiste motivada. Muchas veces en no tomar esa misión o ese servicio. O no sé si hasta has hecho la distraída de manera consciente. Pero en algún momento dijiste, bueno, esto es lo que tengo para manifestar en este plano. Qué es lo que me están pidiendo. Y qué es lo que yo voy a hacer cuenta a partir de ahora. ¿Y dónde me voy a depositar la atención? En esto que vos dijiste. ¿Qué pasa cuando uno no está en vinculación con el que partió? Y que extraña justamente el abrazo, el contacto. Que creo que es mucho de las personas donde depositan a veces el tema de la angustia. De decir, yo comprendo que la persona que partió de este plano, que era llegada a mí, no importa el parentesco que tenga, no está, está bien. Pero justamente, ¿qué es lo que extraño? Ese lazo físico. El lazo físico es lo que más extraña. Sí. En mi caso particular, yo desde los cuatro años, Lore, tengo contacto con el mundo espiritual. Tuve mis primeras visiones. Bueno, yo puedo escuchar, sentir, ver. Y el acompañamiento de mis papás fue un pilar muy importante en mí. Muy importante en mí. Mi papá me contuvieron. Porque era fácil tener a un niño con esas percepciones, con esas visiones. Y ellos en ningún momento me dijeron, esto no es real, esto que te pasa. Me contuvieron. Me acompañaron. Me sostuvieron. Es decir, siempre estaban atentos a que no me pasara nada, a que esté contenida. Por eso es muy importante esa etapa de mi vida. Y es lo que me dio la fortaleza para hoy salir al servicio, ¿no? Claro. No fue fácil para mí el primer tiempo porque no tenía el conocimiento, Lore. Entonces, no sabía lo que me pasaba porque yo podía ver, sentir y escuchar y los demás no. Las primeras comunicaciones que yo tenía con el mundo espiritual eran con almas que estaban en planos inferiores, más cerca al plano, a la tierra, que buscaban simplemente mi ayuda, Lore. Ellos podían ver, yo los podía ver, los podía sentir, los podía escuchar. Y venían a mí en busca de esa ayuda. Pero yo al no saber de qué se trataba, yo tenía mucho miedo. Tenía muchísimo miedo. Debe ser aterrador para un niño. No lo puedo evitar ponerme en su lugar en ese momento, en esos primeros cuatro años, donde quizás ni siquiera podías poner en palabras lo que estaba sucediendo. Porque claramente tu trayectoria en este plano era muy poca y la verbalización de las cosas era reducida, sobre todo en eso. Y ahí el factor acompañamiento de los padres, de no rechazarlo, de no ningunearlo, como decimos acá. O decir, bueno, esta chica tiene que recurrir a un psiquiatra. Porque puede pasar tranquilamente todo el tiempo. Mi mamá siempre, mi papá siempre me acompañaron. Es más, me llevaban a las curanderas, porque no vamos a las curanderas, para ver si me podían sacar esto o aliviarme esto que me pasaba a mí. Pero es algo que ya venía conmigo. Yo siempre lo asocio a mi situación de niñez y adolescencia, a la película Sexto Sentido. Yo viví lo mismo que vivió ese mío. Lo mismo, Lore. Yo antes de irme a dormir, mi mamá me decía, Lore, me voy a dormir. Le digo, mamá, espera. Yo iba, me tapaba hasta la cabeza, dejaba un huequito para respirar. Y ahora le decía, mamá, si ahora vayan a dormir. Y mi mamá siempre me dejaba una luz prendida del pasillo. Entonces cuando mis papás iban a dormir, Lore, y yo viví mucho temor, porque me venían muchas almas. Me tocaban, me golpeaban la persiana, me pasaban la mano por abajo de las sábanas. Bueno, de todo lo que te puedas imaginar que podías sentir. Yo oraba, 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 oraba. Escuchaba el despertador de mi papá, 5 de la mañana, que él se levantaba para ir a trabajar en el campo. Y ahí me destapaba. Y ahí me sentía protegida. Así fue, Lore, hasta que me casé. Hasta los 22 años. Así. Oye, entonces, para aquellas personas que a veces yo percibo, que a veces la ciencia ficción se disfraza de ciencia ficción, justamente, para dar un mensaje y darle un poco, viste, un hilo conductor a cosas que suceden, pero lo disfrazamos, justamente, se disfraza eso para que pueda llegarse de una manera, viste, con un guión y con un hilo conductor a que las personas sepan de otras cosas. ¿Vos creés que es atinado, entonces, para aquellos que por ahí quieran conectar con este conocimiento? Vos decís que esa película, El sexto sentido, es... Esta película está hecha un poco a mi vida real. Yo viví un poco eso. Yo viví eso. Después hay otras películas que son muy Hollywood, que le dan otras cosas que no son. Pero esa película yo viví lo mismo que ese niño. Esa respiración, ese temor. Y todas las noches, yo le pedía, le imploraba a mi hermana, le digo, Nati, ¿puedes ir a tu cama? Yo necesito el contacto de alguien para sentirme protegida, acompañada. ¿Por qué no tenía el conocimiento, Lore? Es decir, no sabía de lo que se trataba. Entonces estaba ciega. Yo estaba viendo, escuchando algo que nadie de mi familia lo podía sentir y percibir. Entonces, de momento, mi adolescencia no fue muy agradable, porque no podía quedarme sola en mi casa, me daba muchos temores. Y era un tema muy tabú también, Lore, para poder guardar. ¡Qué duro! Sí. Entonces, era de las puertas hacia adentro de casa, ¿no? Eso se guardaba, me sentí muy contenida, muy acompañada. Mi papá nunca me dijeron, estás loca, jamás. Siempre fue con tanto amor de mis papás, en todo ese proceso, que yo lo agradezco muchísimo, porque sentí contención. Hasta que cuando me voy a estudiar, encuentro a mi esposo, que es hoy. Entonces yo le digo, yo le tengo que contar todo lo que a mí me está pasando. Esto es parte de mi vida. Entonces yo le cuento, miran, yo veo gente muerta, me pasa esto, escucho ruidos, me quieren hablar. Me dice, Lore, yo tengo la teoría de lo que te pasa a vos. Él venía de una familia espiritual, Lore, y él tenía todos los libros espíricos. Que era un medio. Me dice, vos sos medio, vos te podés conectar. Y él me dio los libros. Eso para mí, Lore, fue un bálsamo. ¡Ay, qué bálsamo! Porque ahí entendí, y yo dije, esto soy yo, esto me pasa a mí. Lo que yo me conecto son con almas, son con espíritus. Entonces, el conocimiento me dio un alivio, me dio una tranquilidad. La mamá de Mati, ella estaba en una organización espiritual, espírita, me ayudó, me dijo, Lore, esto te pasa a ti, todos somos médium, vos tenés una percepción mucho más abierta, te conectás de una manera mucho más nítida, no la podés sentir, lo podés ver. Y ellos me ayudaron, me ayudaron muchísimo a entender. Y ahí me calmé, Lore, ahí calmé. Sí, pero mirá que tu compañero de vida, tu suegra, viste cómo fuiste, o sea, rompiste con todo lo que... Pero con Mati fue que yo estaba estudiando, y pasó un grupo de amigos, y yo le digo a mi amiga, ese chico me gusta. Pero no lo señalé yo, Lore, lo señaló mi alma. Mi alma señaló esa persona, ¿no? Entonces yo pienso que venimos ya con un pacto. Aquí yo lo tenía que conocer, él tenía esa teoría, él venía a darme esa paz y esa tranquilidad, y a compartir juntos esta misión, porque es familiar. Es decir, yo sin Mati no estaría aquí. No estaría aquí, porque él me dio ese alivio, me dio ese sostén, me dio ese conocimiento. Toda su familia me protegió, me acompañó. Qué maravilla. Claro. Y ahí le pusiste, ahí empezaste como a poner un orden interno, personal, y empezaste como a entender, y como a organizarte, ¿no? Desde lo personal a decir, claro, esto es así. Exacto, ahí entendí el entendimiento, bueno, me casé, me fui a vivir a otra provincia, y yo le preguntaba a Mati, ¿no te escuchás? Yo no escucho nada. Mati, venme paz, no escucho nada, porque yo quería compartir con alguien que sienta como yo, para decirme, ok, vos sentís lo mismo que yo, ¿no? Con tus hermanas no pasaba eso. No, mi hermana me decía, quiero dormir. Ella no sentía, y me acompañó siempre mi hermana. Amo a mi hermana, porque siempre, pobre, se bancó todas mis luces, la tira de noche, bueno, todo lo que viví, ella me sostuvo y me acompañó siempre. Y bueno, y Mati, cuando me casó, lo detonante fue, cuando vi a mi guía espiritual, eso fue tremendo, Lore, porque yo hasta ese momento venía viendo almas que estaban necesitando de mi ayuda, por ejemplo, almas que habían detenido su vida, que se habían suicidado, almas que me buscaban ayuda, era todo como oscuro para mí, ¿no? Hasta que un día aparece en mi habitación, se ilumina en mi habitación, un ángel, pero un ángel así como lo ves, en vivo y en directo. Entonces le digo a Mati, esto es algo bueno, esto es algo lindo, porque era luz, Lore, luz, 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 luz. Y tenía la misma cara como si fuese la de mi papá, así un ángel, un ángel. Y ahí entré como en un colapso, porque yo dije, ¿qué hay ahora? ¿Qué es esto? Es decir, pasé tres noches sin dormir, ya no podía con mi ser. Hasta que en ese momento, Marta, mi suegra, me contacta con un medio en Argentina, donde él me explica, mira, esto que vos viste, es tu guía espiritual, él te va a acompañar, él te quiere y te aprecia como una hermana mayor, el tema que yo había tenido, mi mamá había tenido un hijo, que había nacido sin vida, y tenía la misma imagen que el ángel de la guarda, que él estaba, y bueno, entonces le dice, vos podés ver, podés escuchar, podés sentir, y él te va a estar acompañando. Entonces, Lore, cuando salgo de ese lugar, de esa cita, dije, ok, dejo de pelear conmigo misma, y me acepto, porque yo quería ser normal, quería ser como... Entiendo. Con las personas. Se sufre mucho cuando uno siente cosas que nosotros no sienten, cuando uno vive cosas que los otros no viven, estar en un lugar y yo mirando para otro lado, la gente me decía, ¿qué mirás? Y no podía mucho decir qué miraba, ¿no? Porque por la parte social, no sé, tenía muchos bloqueos, muchas limitaciones. Entonces, entonces cuando salgo de allí, dije, ok, dejo de pelear conmigo misma, esto no me lo puedo sacar, esto viene conmigo, es lo que soy, voy a empezar a ayudar. Voy a ponerme el servicio y ayudar, si es lo que tengo, y a partir de allí, es como que sentí una paz, y una tranquilidad impresionante, Lore, allí concurrí a un centro espiritual, un centro espírita, en Buenos Aires, ahí cerca de Avellaneda, que amo ese lugar, yo vivía en Campana, y por 10 años fui a un centro espiritual, donde ayudaba a esas almas que estaban en tránsito, a elevarse hacia la luz. No sé si vos viste la película Voz, esa persona que hace incorporación, y que ayuda a otras almas. y esa vez me puse al servicio de esas almas en tránsito, para ayudarlas a elevar. Y a partir de allí, yo sentí paz, sentí alivio, nunca más volví a sentir las almas que me perturbaban, como que el conocimiento y la aceptación, y aceptar lo que yo soy, eso hizo que elevara mi vibración, que entendiera, y que ya todos esos tormentos con los que había vivido, se difumaban, y realmente conectara con las almas que estaban en la luz, ¿no? Sí. Pero es como decir vos, tu alma también muy sabia, y vos habías como sacado bastante maleza del camino, como para que seas contenida, desde un lazo tan estrecho como es un matrimonio, como es un compañero de vida, como es el padre de tus hijos, su familia política también, que podría haber sido todo lo contrario, ¿no? ¿Entendés? Podría haber sido también un desastre, en lo que se entiende como vínculo, como relación, o como conflicto, pero sin embargo, hubo algo que hizo, que fuese bien recibido, tuvo entorno, que acompañó, que en tal vez, tus padres también, pero desde otro lugar también lo hicieron, seguramente. Si no hubiese tenido la contención de mis papás, no sé si lo hubiese podido estar hoy aquí, para mí mi papá fue, sigue siendo un pilar fundamental, en mi despertar, fundamental, es decir, para mí es una gratitud enorme, lo que tengo, porque lo que ellos sufrieron como papás, no tiene nombre, Lore, sufrir, es tremendo, hasta el día de hoy me dice, Lore, te dejo la luz prendida, porque ellos, claro, porque vos querés lo mejor para tu hijo, y cuando ves que tu hijo está sufriendo, que no está bien, lo tratás de envolver, de acompañar, de contener, y yo tuve todo eso, y más, entonces, esta fortaleza que hoy tengo, para abrir, yo siempre digo, la ventanita al mundo, y decir, claro, la congénito, que esto es mi experiencia, es lo que yo viví, me la dieron mis papás, mis padres, entonces, es un pilar muy fundamental en mi vida, el sostén, el acompañamiento, en el transcurso de mi despertar, y de mi aceptación, por lo tanto, sobre todo, claro, porque ese don estaba contigo, y por más que vos no lo abrazaras, o no, iba a estar constantemente allí, acompañándote, hasta que vos le des lugar en este plano, me gustaría desmistificar cuestiones, a nosotros, estamos acá, en el plano denso, dependiendo las corrientes, acá a mí no me gustaría, ni siquiera intervenir, en la fe de cada persona, porque entiendo que cada uno, donde haya depositado su desarrollo educativo religioso, o lo que haya decidido creer, es muy probable que lo atraviese eso, en cuanto a trascender del plano, es muy probable que uno, tenga ya instalado ciertas ideas, o ciertos conceptos, o ciertos rituales, en base a la partida, lejos de querer perturbar esa fe, que cada uno lleva consigo, y digamos como que pregona, me gustaría desmistificar esto, decir, bueno, justamente vos mencionaste, estas personas que deciden, no continuar de manera consciente con su vida, ¿no? Por ejemplo, desde el catolicismo, son personas que no son bien recibidas, ¿entendés? Por ejemplo, me deposito ahí, porque por ahí es el que más conozco. Es que, esas almas son iguales que nosotros, simplemente lo que, esas almas, a veces antes de venir, nosotros, planeamos las pruebas, por las que vamos a pasar aquí, todas las pruebas que vamos a pasar, las experiencias que vamos a vivir, y los objetivos que nos proponemos de aprendizaje. Hay ciertas ocasiones que esos objetivos a veces son mayores, y decimos, no sé si lo voy a poder lograr, esto, 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 ¿no? Nos proponemos un objetivo para que elevamos un poquito más. Entonces, cuando venimos aquí al plano terrenal, nos damos cuenta que a veces, esas experiencias que nos propusimos, nos desbordan, nos desbordan, y llega un punto que no podemos continuar, porque sentimos que no tenemos la fuerza, que no tenemos salida, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos es detener nuestra vida, detenemos nuestra vida, pero ese alma no es que va a ningún infierno, no es que, no, Dios es misericordioso, Dios va a envolver, y a cuidar a todas las almas, ese alma simplemente lo que hizo, dijo hasta aquí, no puedo avanzar más, no puedo continuar más, detuvo su vida. Lo que pasa a veces con esas almas que no se dan cuenta de que siguen viviendo, cuando detienen su vida, entonces a veces el sentimiento de culpa o resentimiento al ver sufrir a otras, a sus seres queridos aquí, hace que se queden como detenidos en ese tránsito, ¿no? como diciendo, ¿qué hice? Mirad a la gente que hice sufrir, pero ese alma es envuelta, por Dios, están sus vías espirituales acompañándolo, sus seres queridos acompañándolos, simplemente que ese tránsito, a veces, ellos, les es un poquito más largo, por su sentimiento de culpa, por el dolor que le causaban a las personas, o por darse cuenta de que seguía viviendo, simplemente pensó que detenía, que no había nada, y se da cuenta que hay algo, ¿no? Entonces, las oraciones que hacemos para esas almas son fundamentales, Lore, son fundamentales a orar, enviarle luz, decirle que busque la luz, que nosotros vamos a estar bien, que aceptamos su decisión, hay que aceptar la decisión, esa persona que decidió detener su vida, fue porque no pudo continuar, porque no vio salida, porque llegó a un punto, que se encontró, que era demasiado, entonces nosotros, desde aquí, como familia, tenemos que aceptar, esa decisión que tomó, que dió la luz, no puedo pensar, o sea, me pongo en el lugar de las personas, que puedan estar atravesando situaciones similares, y es un bálsamo, porque es también, es tan complejo, la sobrevida, desde aquí, desde los que son familiares, como lo complejo que habrá sido, para tomar la decisión, de esta persona, que decidió también, determinar, justamente como dijiste, con la vida, pero por eso iba al hueso, ¿no? Porque hay tantas cosas, que por ahí nosotros, nos fantaseamos, que por ahí, por el hecho, de no estar abiertos, de corazón, o de mente, o de entendimiento, por ahí, no nos permitimos, avanzar un poco más, en esa, en esa expansión, ¿no? Nosotros vamos a tener, un buen tránsito, del mundo espiritual, de acuerdo a la vida, que nosotros tenemos aquí, es decir, nosotros vamos a crear, nuestro mundo espiritual, con la misma manera, que lo creamos aquí, si nosotros aquí, obramos en el bien, nos informamos, conocemos, sobre el proceso, de la muerte, que simplemente, es una transición, que simplemente, cambiamos de plano, que continuamos viviendo, si nos despojamos, de toda la parte material, si obramos con amor, si sentimos, si estamos al servicio, nuestro tránsito, va a ser, inmediatamente, hacia la luz, y vamos a estar, en ese lugar, de amor infinito, cuántas personas, que han pasado, por un encuentro, cercano a la muerte, que han estado, unos segunditos, dicen, es un lugar, de inmenso amor, que no quiero volver, que siento, una paz increíble, que siento, una sensación, de paz, y de tranquilidad, bueno, eso está allí, eso nos espera, pero es muy importante, lo que nosotros, hagamos aquí, porque, el alma, cuando trasciende, trasciende con la misma personalidad, que tenía aquí, en el mismo estado emocional, y mental, es decir, que nosotros, si conocemos, que existe una vida, después de la muerte, si sabemos, que vamos a un lugar, donde no vamos, ya estamos preparados, ya estamos abiertos, si nosotros pensamos, que no hay nada, vamos a llegar del otro lado, sin ver nada, si nosotros pensamos, que nos van a juzgar, que hay un Dios juzgador, y nos vamos a quedar, en esos planos bajos, porque vamos a decir, no, yo no voy a la luz, porque seguramente, me van a juzgar, entonces, muchas almas, pensando que hay un Dios juzgador, un castigo, se quedan en ese, en ese alma inferior, porque dicen, no, me van a castigar, porque yo, o no obré bien, eso no es así, es decir, Dios es misericordioso, lo que nos va a mantener, en ese estado, son nuestros pensamientos, por eso es importante, trabajar en el bienvenido, o el adoctrinamiento, también, Lore, no te olvides, vos pensá, vos situate, que venís de la pampa, pensá lo que habrá sido, también, en una provincia, yo siempre trato de mencionar, porque a veces, como que en el interior del país, son como más estrictos, con esas cosas, también, ¿no? Incluso, me atrevo a decir, que si uno no llevaba un duelo, o la viuda no llevaba un duelo, por X cantidad de tiempo, no se vestía de determinada manera, era mal vista, viste, que había toda una cuestión, muy, muy hermética, en costumbrismos, en cosas, donde claramente, uno quedaba prisionero, un montón de cuestiones, que no se les permitía, ni cuestionar, ni preguntar, nadie se permitía, ninguna duda, ¿no es cierto? Y esto, y creo que lo que vos mencionas, que habrá sido para muchos, realmente, terrible de sostener, es el tema de la culpa, ¿viste? La culpa es, una de las razones, por la cual, el alma queda, en ese tránsito, ese sentimiento de culpa, quedan así, ¿no? Claro, porque se sienten culpables, de que no hicieron lo suficiente, de que no aprovecharon, porque tenían que haber aprovechado, de que no estuvieron, con las personas, que quisieran haber estado, por eso es importante, de aquí, no quedarnos, nada en el tintero, de hacer lo que sintamos, de que si sentimos, vamos, y decirnos todo aquí, irnos libre, irnos libre, con nuestra mochila libre, ¿no? Claro. Porque, esas razones, ese sentimiento de culpa, a veces nos mantiene demorado, en ese tránsito, te vuelvo a decir, nunca estamos solos, siempre están nuestros guías, nuestros seres queridos allí, lo que pasa, que nuestros pensamientos, están enfocados, en lo que dejamos, y en esa culpa, que no giramos, y vemos, que nos están esperando, que están nuestros seres queridos, que están nuestros guías, porque tenemos libre albedrío, en lo que, es como aquí, cuando pasamos al mundo espiritual, nosotros elegimos, o ir hacia la luz, o quedarnos aquí, tenemos libre albedrío, por eso siempre, cuando alguien trasciende, lo que se le dice, ve a la luz, ve a la luz, busca la luz, anda a la luz, ¿no? Para que no se quede detenido, por ninguna de esas razones, que continúe, y allí, van a estar sus seres queridos, incluso nuestras mascotas, esperándonos, he tenido varias sesiones, con mascotas, que han trascendido, también, tus guías espirituales, que te van a acompañar, en esa transición, es que nunca estamos solos, ni aquí, ni allí, siempre estamos acompañados, nadie nace solo, y nadie muere solo, siempre estamos con esa compañía, por eso es importante, tener nuestros pensamientos, elevados, dirigirnos a quien nosotros creamos, Dios, universo, de la religión que vos tengas, la fe con la que vos sientas, eso te va a fortalecer, cada uno va a buscar, va a buscar la manera que le hace sentir bien, ¿no? Y está bien que así sea, pero que siempre sea con esa fe, o con esa certeza, de que esto no se termina, que la vida continúa, que no hay un fin, y que somos eternos. Sí, igual me pone súper feliz, que para muchas personas, que interactúan por primera vez con esto, y que estén atravesando una situación compleja, delicada, emocional, ya sea porque no han podido resolver una cuestión, porque esto no tiene tiempo, ¿viste? El tema es que cada uno hace su proceso, y que pueda permitirse resignificar un montón de cosas, porque eso debe ser sumamente, vuelvo a repetir la palabra bálsamo, y muy alivianador para, ¿viste? O ese peso que se siente, o ese pecho cerrado, o esa garganta cerrada, que también el cuerpo físico va dando señales de que no estamos del todo, ¿viste? En condiciones de poder, de llevar adelante esa situación. Ahora, fíjate que en los últimos tiempos, se le pudo poner nombre, a esta herramienta, que se llama tanatología, que justamente habla del acompañamiento, del buen morir, ¿no? Imagínate que para hablar, para la gente de la muerte, era como algo que no, 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 de eso no se habla. Hoy, por supuesto, hay personas que pueden, claro, que pueden abordar esa técnica, esas herramientas, acompañar a otros. Y confirmame esto, en particular. Hay un porcentaje, que no lo sé, pero sé que es elevado, que estas personas manifiestan, ¿no? Estos acompañantes, estos tanatólogos, que manifiestan que en el momento de los últimos minutos, de las personas que van a trascender, existe como un límite muy finito, que saben que van a partir, y empiezan a dar información, ¿no? O sea, como que hay un tránsito finito, de unos pocos minutos, y una, y con una emoción, y con una alegría, y sobre todo, y algo, y bueno, y lo voy a compartir, es, no pierdan tiempo, aprovechen todo. Es algo que es, yo no te digo el ciento por ciento, pero en un índice elevadísimo, en todas las personas, es, no pierdan tiempo en banalidades. Eso es un poco lo común, ¿no? Donde ponen el, digamos, el hincapié, las personas que traducen, lo que ven, acompañando a estas personas que trascienden. Exactamente. En muchas de las sesiones, las almas cuentan que ya, dos o tres días antes, ellos ya están viendo a su mamá, o a su papá, o a un abuelo que trascendió, ya lo están esperando. Ellos ya sienten que lo están esperando. En muchas ocasiones, ellos han manifestado de haber hablado, me está esperando mi mamá, o está mamá acá, o está papá. Y muchas veces nosotros decimos, no, está alucinando. No, es que realmente ya lo está viendo. Ya el mundo espiritual se está preparando para recibirlos. Y esos días antes, uno ya comienza un tránsito, uno ya empieza a despedirse, uno ya empieza a estar más conectado con el plano espiritual. Entonces, en muchas ocasiones, ellos manifiesten y dicen, ya me estaba esperando mamá, ya me estaba esperando papi. Ahí estaban dándome la bienvenida. Y eso es maravilloso. A mí me pasó, en una persona, tener que decirle que, bueno, ya estaban esperándolo, su mamá, su papá, que se quedara tranquilo, que su tránsito iba a ser con paz, con tranquilidad, a través de un sueño. Y eso es muy lindo, saber que no vas a estar solo del otro lado, que van a estar todas aquellas almas que ya trascendieron. Todas esas almas con las cuales vos tuviste contacto, te van a estar esperando del otro lado, te van a estar recibiendo. Lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar, ir hacia esa luz, ir hacia ellos, ¿no? Y despojarnos de todas nuestras culpas, de todo lo que no logramos aceptar nuestra vida tal y como fue. Perdonarnos, que llegamos hasta donde pudimos llegar, que hicimos, vinimos a aprender, que esto es un aprendizaje, que la tierra es en nuestra escuela, y que hay cosas que nos fueron saliendo bien, y hay otras cosas que no. Y es normal, porque estamos aprendiendo. Entonces, es muy importante que nos perdonemos, y que hagamos, y que nos vayamos con esa sensación de haber hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. Esto es lo que pudimos hacer. Y esa liviandad hace que el alma inmediatamente vaya hacia la luz, inmediatamente encuentre esa paz, esa tranquilidad. Ese cielo que el mundo dice, existe el cielo, bueno, ese cielo uno ya lo va creando desde aquí, lo vamos creando desde aquí, despojándolo de todo lo que tenga que ver con lo material, despidiéndolo de nuestros seres queridos, agradeciéndoles. Eso es muy importante, cuando tenemos un ser querido que está en su última etapa, bueno, ¿qué querés hacer? ¿o qué querés agradecer? Agradecerle a ese ser querido que está por trascender, el acompañamiento, el amor que te brindó, eso es muy importante. Es muy importante. Bueno, yo te escucho atenta, porque ¿sabés cuántas veces no permitimos que suceda? En el hecho de cuando una persona dice, bueno, porque yo me falta poco, voy a partir, o que percibe, o que, y nosotros, bueno, no hables de eso, pero te falta amor. Lo queremos retener aquí. ¿Viste? Entonces, en mi caso y según mi experiencia es al revés. Ok, me falta poco para partir. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué viaje te gustaría? ¿Qué te quedó por hacer? ¿Qué quisieras visitar? ¿Qué te gustaría que hagamos? Son temas muy importantes para hablar. Yo con Mati hablo, digo, bueno, si mi vida hoy se detiene, porque es así, porque está planeado, a mí me gustaría que hagas esto conmigo, que hagas aquello, que, no sé, es un tema que lo aliviás a la otra persona que queda aquí, y vos te vas en paz, te vas tranquilo. Hay que hablar, porque la muerte simplemente es un cambio de plano, que seguimos vivos. Seguimos vivos. ¿Qué tal es la pregunta? ¿Yo puedo decir que es vida cuando estás haciendo? ¿Puedo poner la misma palabra? La muerte simplemente es una transición. Lo único que hacemos es dejar el plano terrenal y continuamos en el plano espiritual. Lo que hacemos aquí es dejar este cuerpo, que es el vehículo que el alma usa para estar en este plano, en el plano terrenal. Cuando este ciclo terminó, nuestras experiencias terminaron, lo único que hacemos es como dejar la ropa. Dejamos nuestro cuerpo y nuestro alma continúa su evolución en el mundo espiritual. Y continuamos haciendo las cosas que hacíamos aquí, evolucionando como lo hacíamos aquí, pero desde el plano espiritual. En muchas de las sesiones que tengo, colores, ellos cuentan, decile que estoy en este lugar, me muestran. Me muestran una playa, si a ellos les gustaba la playa, o me muestran montañas, mirá, decile que estoy en este lugar, en esta montaña, o en esta casa que vivíamos, con este parque. Ellos me muestran ese lugar, ese paraíso, que existe, ¿no? Está, está palpable. O a los lugares que ellos iban, que les gustaba ir aquí, o los viajes que ellos hacían, o los momentos que ellos compartían. Por eso es muy importante llevarnos eso, lo que compartimos aquí, lo que vivimos, lo que sentimos. Porque aquí tenemos los sentidos, podemos ver, podemos escuchar, podemos oler, podemos abrazar. Cuando sos alma, eso no lo tenés, no lo tenés. Entonces, las cosas más simples son las que más ellos valoran. Me haces reír, porque me viene a la cabeza un comentario que había dicho, no sé si una referente también que visitaba la Argentina en su momento, y hacía referencia a un libro que decía, Entre Almas se llamaba, o Viaje Entre Almas, una cosa así, que decían, bueno, mira, aprovechen esta posibilidad de estar en este plano, porque están sacando números para venir. O sea, no lo desaprovechen, porque acá solamente se siente, se toca, se come, se saborea, ¿entendés? Entonces, no lo desestimen a este tránsito, porque están sacando números para venir. Y ser consciente, ser consciente de la naturaleza, de poder sentir la tierra, el poder, el aroma, de las flores, de, es tan lindo cuando uno es consciente que está aquí, ahora, en este momento presente, es que te llena el alma, te llena el alma, te da bienestar, te da plenitud, flores, esa plenitud de vivir pleno, tener siempre un momento al día para nosotros, para recargar nuestra alma, porque esos son los alimentos de nuestra alma, ¿no? Esas pequeñas cosas que a veces las pasamos por alto, pero que son muy significativas. Hay dos cuestiones que me gustaría abordar, sé que vas a venir en noviembre, ahora nos vas a contar también, porque quiero que muchas más personas sepan, y sí, les quiero confirmar que va a quedar grabado este encuentro con Lorena, porque quizás muchas personas dijeron, ¡ay, ahora que estamos almorzando en Buenos Aires, no puedo vincularme, pero después lo quiero ver, así que va a quedar acá, para que todos lo puedan volver a revivir y compartirlo! A mí me da lo personal, yo siempre como que tengo mucho respeto con el que partió, y doy por sentada su plenitud, doy por sentada realmente su trascendencia, su conexión con lo mejor, y cuál es la primera pregunta, yo a veces digo, ¿será que la persona que trascendió te quiere hacer llegar un mensaje a ti para otro? O, mirá, Lore, ¿sabés que te quiero consultar si tal persona está bien? Y esa persona dice, che, no tengo ganas de responderle, no tengo ganas, no sé, ¿me entendés? A veces como ves, ¿cómo es la conexión? Lore, quiero que le digas, o al revés, che, ¿le pedís que me diga tal cosa? En muchas ocasiones, te diría que en la mayoría, ellos están más deseosos que nosotros de comunicarse, porque ellos quieren decir, no sufran, estamos vivos, estoy bien, estoy allí, te sigo escuchando, te sigo acompañando, por supuesto que no están las 24 horas del día con nosotros, porque yo no tengo a mis hijos acá todo el tiempo, ni a mi marido, cada uno tiene sus actividades, y ellos tienen sus actividades, su evolución, pero siempre digo que estamos en un pensamiento de distancia, es cuestión de pensar, y ellos, claro, es cuestión de pensar, y ellos están allí acompañándonos, ellos están en los momentos especiales, en los cumpleaños, en los aniversarios, o en alguna situación que estamos atravesando, ya sea de dolor, y nos acompañan, nos alivian, nos dan sostén, o en algún momento de alegría, por alguna graduación, ellos dicen, estuve en la graduación de mi nieto, estuve acompañándolos en ese viaje que ustedes hicieron, y me marcan el viaje, ustedes estuvieron en Italia, en España, pasaron, ellos cuentan todo, Lore, cuentan todo, ellos te quieren decir, seguimos estando contigo, simplemente te dicen, estoy aquí, sigo vivo, es decir, y en muchas ocasiones, ellos hacen que las personas que están aquí se contacten con una persona que es medium, porque ellos me dicen, por fin estás aquí, por fin estás aquí, ellos te van llevando a que armes este lazo, ¿no? yo nunca llamo a las almas, yo soy un canal, y viene el que realmente necesita dar un mensaje, yo nunca puedo decir si va a ser la persona que vos estás deseando que venga, porque no lo manejo. Ah, pero qué bueno que lo aclares, me gusta también que lo aclares. yo no lo manejo, es decir, yo estoy aquí, la persona viene a una asociación, mira, yo digo, no sé si va a venir tu papá o tu mamá, esto estás abierto, siempre va a venir el que tenga que venir, en mi caso particular, siempre vienen en grupos de almas, y de ese grupo siempre hay un alma que es la que se acerca un poquito más y es la que da el mensaje. En la mayoría de las veces te diría, Dor, es la persona que nosotros estamos necesitando comunicar, pero eso yo nunca lo puedo saber hasta ese momento, porque son ellos los que se comunican, los que vienen, no yo los llamo, yo no los llamo, ellos vienen, ¿no? Siempre con mucho respeto, con mucha contención, yo siempre le digo a las personas, yo a ustedes los quiero, pero a ellos los cuido, armo este lugar, con mucho amor, con mucha contención, ellos tienen que aprender un idioma para conectarse conmigo, que yo les interprete todo lo que ellos me quieren decir, no es que me conecten, no, ellos tienen que saber de qué manera se van a contactar conmigo para que yo les interprete la información y te la transmita a ti. Claro, ellos hacen mucho esfuerzo por eso, por querer decir estoy bien, no te preocupes, estoy tranquilo, estoy en paz, gracias por acompañarme, gracias por las oraciones antes de partir, o por esa velita que encendiste en tal momento, ellos ven todo, es decir, sé que te mudaste de casa, me gusta tu casa, me gusta el ventanal, todo lo oré, ellos cuentan, en mi experiencia, las sesiones son maravillosas, porque es volver a hablar con tu ser querido, ellos saben todo lo que nosotros hacemos, nos lo pueden ver y nos lo pueden escuchar, entonces, no se sientan limitados de que, ¿qué tengo que hacer para comunicarme? Ya te están comunicando, podés hablarles como le hablabas antes, ellos te escuchan todo, y van a buscar la manera de hacerte saber que están cerca tuyo, y eso envía señal, hay varias señales, ¿podemos pedir una señal en una situación compleja que deseemos resolver o una decisión que deseamos tomar? Exactamente, ¿cómo conectarnos y pedir una señal? Podés pedirle una señal, en la mayoría de las veces, las señales más frecuentes que ellos suelen enviar y que me han comentado es, por ejemplo, a través de un pájaro, o, viste, los pájaros que ellos pueden manipular muy fácilmente, a través de las interferencias eléctricas, por ejemplo, puede ser que parpadee un foco, o que se encienda la tele o se cambie de canal, ellos, como somos energía, pueden interferir en esa energía, puede ser que de repente estés cocinando de la nada, sientas un escalofrío, o sientas como, que te ocurre un escalofrío, ¿no? Bueno, lo que te hace sentir es tu ser querido que está allí, o de repente estás haciendo una actividad y sentís que te nombraron, que te dijeron, Lore, mientras te das vuelta, ¿no? Puede ser que tal vez tu audición esté mucho más abierta, y ellos van a buscar de qué manera vos sos, tenés mayor habilidad en cuanto a la conexión, para enviarte un mensaje. Y también los sueños, los sueños, hay diferentes canales. Los sueños debe ser, claro, claro, el tema es que creo que la complicamos cuando lo queremos mentalizar, o sea, cuando queremos darle una razón a ese sueño, ¿no? racionalizarlo, a ella me parece que la estamos acabando, diciendo acá. características para reconocer cuáles son sueños de visita, o cuáles son sueños comunes, eso, bueno, da para otro vivo, pero hay varias características para que vos puedas identificar si realmente o fue un sueño de visita, o fue un sueño simplemente de tu inconsciente que lo trajo aquí, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿por qué no lo soñé? Es que tal vez tu ser querido no eligió el sueño para contactarte contigo, eligió otra señal que le es mucho más factible con la que puede llegar a ti. Muchas veces nuestra tristeza a veces yo siempre digo forma como una nube y les cuesta a ellos trasplantar ese nube porque estamos envueltos en una tristeza y a veces me dicen ¿por qué no lo sientes? Bueno, tal vez nuestra tristeza hace de pantalla que no logran ellos aún poder conectarse con nosotros. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, la oración es un gran vehículo para conectar la meditación, elevar nuestro pensamiento, encender una bolita, crear un clima agradable y estar abierto, abierto y de qué manera ellos nos van a hacer saber que están cerca a nuestro, ¿no? Bueno, tal vez acá hay un aporte muy interesante que dicen que por ahí no lo mencionamos, es que por ahí oler un perfume, oler un aroma particular también, gracias, porque es fabuloso. Ellos me dicen también las fragancias, los olores, por ejemplo, a mí me viene ese olor a comida o esa salsa que hacían la abuela, entonces ellos traen ese aroma o si fumaba el aroma a cigarrillo o si por ejemplo era de trabajar en un taller y se olor a aceite quemada, bueno, ellos traen ese aroma, entonces a través de los aromas ellos te van a hacer, porque a veces la gente me dice ¿qué pasó? ¿qué me quiere decir? simplemente que está aquí, que te está acompañando, simplemente es eso, estoy aquí, sigo vivo, qué alegría, ¿no? Eso es muy lindo, eso da mucha paz, mucha tranquilidad, porque ellos quieren hacernos saber que continúan viviendo, que continúan cerca nuestro, que no nos asustemos, que no hay nada malo que va a pasar, simplemente estoy aquí, acompañándonos. Oye, Melore, ¿y alguien que te haya acercado, un alma que te haya acercado algo que no, que no estaban bien, por ejemplo? No, no me ha pasado, vos si es un alma que está en tránsito. No, que te diga que no nos está cercando a la luz, que están necesitando que colaboren con él o con ella para trastar. Bueno, porque no hablamos de sexo acá, hablamos del alma en sí mismo, ¿no? Del espíritu. La mayoría de las almas que conecto en sesiones, todas las almas que conecto en sesiones ya se encuentran en la luz, ya están en la luz. Hay todas esas almas que vienen a las sesiones y es que ya se encuentran en la luz. Las almas que a veces me ha pasado que me preguntan ¿y está mi papá? No, sus guías espirituales me dicen que está en un lugar como si fuese un hospital de reparación o de sanación que lo están ayudando a su adaptación al mundo espiritual. Que hoy no puede dar la comunicación, pero que está... ¿Te hace acordar de la película del brasilero? Yo por favor recomiendo la película Nuestro hogar de chicos por favor, la verdad que lindo. Esa película tiene muchísima información porque explica toda esa parte del tránsito, cómo el alma queda detenida en el tránsito y después pasa al mundo espiritual. Esa película es la base para que nosotros podamos conocer el mundo espiritual. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué alegría me da! Porque me encanta que puedas recomendar el arte también vinculado con este tema y que hay información genuina como yo siempre digo guionada o llevada a un entendimiento que en el que todos en forma hasta en familia podamos verlo, podamos compartirlo con los niños. A veces también me inquieta un poco esto de... Porque viste que gracias a Dios se puede vivir más tiempo. Entonces yo veo mucho abuelo muy joven con nietos. Entonces también mostrarle a esos nietos que por ahí en la trascendencia de esos abuelos pueden tener un vínculo posterior. O sea, me seduce un poco esa idea. Y hay muchas películas infantiles, por ejemplo Soul, que es muy linda para que todos entiendan Copo. Yo siempre digo las películas porque siempre la imagen que vos ves te va a ayudar a entender esto que es tan sutil. Esa energía. Entonces a veces necesitamos algo material y concreto para que lo podamos entender. Entonces a mí me ayudaron muchísimo las películas que ayudan a entender. Por ejemplo, hay una película del chico Javier que se llama La vida continúa, que es hermosa. Bueno, todo lo que es del chico Javier que fue un gran medio brasilero y psicografió muchísimos libros. Yo los invito a que busquen información de él, que busquen sus películas y sus libros porque son muy reveladores y nos saca ese velo de ese miedo, nos hace perder el miedo, nos hace entender. Todo lo que sea conocimiento va a ayudar a nuestra transformación, en elevar nuestra energía, en estar abiertos a la conexión con nuestro ser querido. Ustedes no necesitan un medio para conectarse con sus seres queridos. Ustedes ya se pueden conectar con ellos, ya lo pueden hacer. Ustedes le tienen que hablar, ellos los están escuchando y el conocimiento va a hacer que ustedes estén más atentos a todas esas señales que ellos les van a estar enviando, les van a estar dando. Aparte, construir, construir el propio camino que seguramente si está un poquito con maleza pueda empezar a partir de ahora a correr ciertas cuestiones que hacen que esa trascendencia sea mucho mayor. Imagínate generar en este plano, en este espacio, algo que nos permita realmente tener esa plenitud y saber que desde aquí lo podemos hacer es un montón. Es muchísimo. Ya, cuando te toque partir, ya sabés el camino, cómo lo vas a recorrer, ya sabés que tenés que buscar la luz, ya sabés que van a estar tus seres queridos, es decir, el conocimiento da calma, da tranquilidad, da esperanza, da fe. Por eso es importante que nos ayudemos a nosotros mismos a ese entendimiento y que busquemos lo que a nosotros nos sea acorde a nuestra conciencia porque a veces lo que hago le ayuda a una persona no le ayuda a otra. Entonces, busca tu recurso, el que vos sientas que resuena contigo y ese va a estar bien. Y ese va a estar bien. Pero hagamos algo, hagamos algo para entender. Hoy las redes sociales y hay mucha gente que está hablando sobre la parte espiritual, sobre la trascendencia, cómo trasciende el alma, bueno, busquen, usen esas redes y busquen esa información para su conocimiento, para su tranquilidad, suya y para su ser querido, ¿no? Para que ese lazo que es eterno con nuestros seres queridos, ustedes lo puedan tener. Ustedes puedan conectarse con ellos. Es muy lindo, Lore. La verdad que sí. Pero no solo que es lindo el tema, sino que poder tener tu palabra y que lo expliques tan amorosamente, ya es para él, es un plus, es un plus. No es casual que tengas este servicio y este don para vincularte con las personas de todos los países, de todo el mundo. Sé que vas a estar aquí en noviembre, también de manera presencial en un espacio amoroso en la calle Corrientes en el Teatro Picadillo y son dos fechas, Lore. Vos sabés que había puesto una fecha, Lore, el 24. Y se agotó. Se completó tan rápido. Se agotó. Se agotó. Sí, escuchame, entra en la platea Nets, olvídense, el 24 está agotado, o sea que abrió la fecha del jueves 23 de noviembre. Sí. Tienen poquitas plazas ya. También, bueno, se completó mucho, la verdad que estoy muy contenta porque traspasar la pantalla es maravilloso, Lore, y la energía que se genera en ese lugar es, amo poder hacer eso, amo poder hacerlo, ¿no? Escúchame, porque es que me da gracia, Lore, van a estar, vamos a estar, las personas físicas y todas nuestras almas, todos nuestros familiares también ahí, bueno, menos mal que no usan butacas, Sin duda. Pero puede ser todo. ellos ya se preparan para ese momento, para acompañarnos en ese momento, es muy lindo, es muy lindo, yo nunca doy mensajes públicamente porque considero que hay que respetar la privacidad de cada persona, no me siento cómoda y siento que no es, no me gustaría que me hagan eso a mí, no es, no es, no es el ámbito, no, no es el ámbito, a mí me gusta, es algo de mucho respeto, de mucho amor, lo que sí hubiera después de esa conferencia es bajar y estar a disposición, abrazar a las personas que me quieran abrazar y tal vez surja algún mensajillo así en ese momento privado para esa persona, ¿no? En particular. Eso sí. Ay, te agradezco tanto, me fascina que lo aclares porque se ve mucho show, no, vamos a ser honestos, yo ya, mirá, yo ya te dije, entrada, basta del puro cuento, basta del puro cuento, vamos a ser bien concilios, vamos a ser claros, estos son espacios realmente para expandir la conciencia, porque para eso estamos, hay mucho show y realmente yo quiero que las personas realmente conecten con la esencia real de cada uno primero, que sientan que es un regalo que están en este plano, que trabajen con lo que tengan que trabajar y que puedan también justamente vincularse con los que partieron tratando de alivianar el camino personal y sobre todo bregando para que eso que el alma vino a hacer acá emerja, emerja, se manifieste. Respetar el duelo, respetar, mucho respeto, ¿no? Hay que respetar porque tener un ser querido en el mundo espiritual es muy doloroso, entonces eso requiere de mucho respeto, de mucha contención, de mucho amor para esparcirlo así, no, es, yo respeto mucho, los respeto mucho a ellos, ya te digo, respeto mucho a ustedes, pero a ellos los contengo, los respeto, respeto mucho a esta energía que es de mucho amor y uno se brinda a ellos, por eso ese conocimiento que voy a poner allí de manifiesto les va a servir a que cada uno pueda conectarse con su ser querido, pueda sentirlo cerca, pueda sentir esa conexión y disfrutar la vida plenamente, ¿no? no dar la vida de otra manera, eso ayuda mucho. ¡Qué alegría! Platea Nets, es el espacio donde pueden vincularse, quedan muy pocas entradas día 23 de noviembre, el 24 está, no van a poder hacer nada de esto porque está agotado, así que es a las 20 horas, calle Corrientes, Tierra Tropicadili, y bueno, y nada, y si no pueden en esta oportunidad, generemos otro espacio. Sí, generemos otro espacio, estoy en, también en Córdoba, en el, en el Teatro Quality, y en Neuquén, y en Neuquén también estoy. ¿Es Córdoba Capital? Sí, Córdoba Capital. En Córdoba Capital, y estoy en Neuquén, también en Capital, están las entradas en mi página web, que es LorenaPerellió.com y ahí pueden entrar y reservarlas. Doble L, Lorena Perellió, con asunto en la obra, en la web no la van a encontrar con acento, es LorenaPerellió.com punto com, es la página, tenés todos los enlaces para vincularte con la información, con todo lo que nos vino a contar también acá, con la experiencia, cómo fue su tránsito, es una gran tratamundo también, la verdad que sos como una gitana, andás por todo el mundo. Amo, amo, vos sabés, Lore, que el mes, estoy perdida con la fecha, es de septiembre, a principios de septiembre estuve en Valencia, dando un taller y bueno, y el año que viene tengo una recorrida un poquito más amplia. Es que quiero, yo siempre digo, ustedes necesitan la parte presencial, pero yo también quiero salir de la pantalla, los quiero abrazar, quiero, me hace muy bien, ¿no?, conectarnos, más allá de mi servicio que doy, de mi conexión espiritual, humanamente, y la acompañamos en esta vida, cada uno con lo que estemos experimentando, que estemos viviendo, es decir, estoy al lado tuyo, te acompaño, yo trato siempre de responder los mensajes, de dar alivio, de dar tranquilidad, mi agenda, bueno, está un poco completa, ahora abro el primero de diciembre, agenda, porque, bueno, requiere de mucha energía cada una de sus sesiones, y siempre me tomo un tiempo para estar con ellos, hablar, bueno, yo siempre considero que cada momento es único, y cada persona es única en esa sesión, no es que viene una sesión, venga la siguiente, es que no, hoy sos vos, y es tu familiar, y lo atesoro, lo acompaño, y lo disfruto, como lo disfrutás vos también, lo vivo, como lo disfrutás vos, y eso es de una gratitud para mí, me da fortalezas los mensajes que me envían de alivio, de que le da esperanza, de que se sienten que pueden continuar viviendo, y eso para mí es una fortaleza para que continúe, yo siempre digo un escaloncito más, porque no es fácil abrir la puerta al mundo y decir soy esto, a mí me costó muchísimo, ¿no? Entonces, voy despacito, despacito, con mucho amor, y con toda mi actitud, ¿no? Con toda mi apertura, así que yo les agradezco a todos los que me acompañan, la verdad es que siempre terminamos con una relación personal hermosa con cada persona que pasa por aquí, me siento muy acompañada, así que les agradezco a todos. Qué lindo, me encanta, gracias a vos por tu tiempo, y el tiempo que tenemos acá traducido en este plano es vida, así que, Lorena Perilio, depositaste un instante de tu vida en compartir con nosotros en este espacio de conciencia elevada, con tu comunidad, con la nuestra, vamos a estar vinculándonos, vamos a abrazarnos el día 23 de noviembre, estoy súper segura de eso, porque somos tocallas y tenemos que estar ahí también acompañando con la presencia, que es lo que a vos tanto te gusta, así que vamos a estar aquí y seguramente va a haber muchos más encuentros porque tomé nota de cada una de las cosas que nos pueden interesar para desarrollar próximamente. Gracias, gracias por abrirme la puerta de tu espacio, por permitirme estar aquí, por permitirme compartir este momento con toda tu comunidad, muchas gracias. Es la tuya, a partir de ahora, seguirla, Lorena Perilio, queda grabado, infinitas gracias, hasta la próxima, gracias. Te quiero, gracias a todos. Adiós.